Los nervenses siguen con preocupación el incendio declarado esta tarde sobre las cuatro en las inmediaciones de la Sierra de San Cristóbal, a los pies del Padre Caro, en los alrededores del paisaje natural de Peña de Hierro, en Nerva. En el incendio aún activo han trabajado hasta la puesta de sol media docena de medios aéreos y continúan trabajando en plena noche medios terrestres, a los que se suman en las próximas horas efectivos de la unidad militar de emergencia, la Hume, desplazados desde su base en Morón, Sevilla. Las llamas, visibles desde cualquier punto de la geografía comarcal, han terminado por afectar también al término municipal de Campofrío, obligando al corte de la carretera A461 entre el kilómetro 38,9 y 46,10 por precaución, estableciendo vías alternativas. El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, acaba de confirmar hace tan solo unos minutos que se está ante un incendio de gran categoría, que con toda seguridad superará las 500 hectáreas. Bueno, pues se está trabajando ahora mismo desde tierra, lógicamente, ante la imposibilidad de que actúen medios aéreos de noche, como todos sabemos, se retiraron pues al ocaso, hay 130 personas ahora mismo desplegadas por el perímetro del incendio, bueno, van a estar toda la noche trabajando en espera de que al alba se puedan incorporar los medios aéreos y el incendio esté en las mejores condiciones pues para hacerle un ataque frontal y con los mejores resultados que todos esperamos. A lo largo de la noche también se va a incorporar la unidad militar de emergencia, viene desde Morón de la Frontera, se le asignará una zona del incendio en la que actúe para, bueno, reforzar el trabajo que ya se está haciendo por parte del dispositivo Infoca y, bueno, el incendio en sí es un incendio eminentemente forestal, no está afectando de momento a ningún núcleo de población, algún cacerío, algún cortijo, pero no hay grandes núcleos ni medianos siquiera de población por la zona y el resto de los datos pues ya lo conocen, en torno a las cuatro menos cuartos aproximadamente saltó. El incendio se ha estado trabajando toda la tarde, un incendio importante como estamos comprobando y, bueno, se está haciendo absolutamente todo por parte del Infoca y de todos los dispositivos que forman parte del Infoca, del 112, de Guardia Civil, que también forma parte del propio dispositivo, emergencia, en fin, policía local, bomberos de la Diputación de Huelva, también están trabajando, personal del Ayuntamiento de Nerva, agentes de medioambiente, todos los medios dispuestos, como siempre, del mejor dispositivo contra incendios forestales que, lamentablemente, este año no habíamos tenido ocasión de demostrarlo más que, en fin, en incendios que no llegaron ni siquiera a la categoría de gran incendio y, bueno, mucho nos tememos que este, desde luego, pues sí llegará a esa categoría, es decir, afectará más de 500 hectáreas seguro. ¿Puede confirmar la tranquilidad de las poblaciones de la comarca? Es que hay mucha rumorología en las redes sociales, ya sabe usted. Bueno, la única fuente oficial de información sobre los incendios forestales en Andalucía es el plan Infoca y la gente puede estar tranquila y, desde luego, si hubiera algún cambio, con toda seguridad se va a avisar con la suficiente antelación, pues, para desalojar algún caserío o lo que fuera, pero, bueno, un llamamiento a la tranquilidad porque no hay motivos para otra cosa. ¿Nivel de emergencia? Sí, el nivel 1, precisamente por algún, en fin, algún caserío, algún cortijo, por precaución, pues, se decreta el nivel 1, pero es verdad que este incendio es básicamente forestal. Hay otros incendios que afectan, bueno, pues, a zonas agrícolas, carreteras, núcleos de población, etcétera. Bueno, este es eminentemente forestal. Es grande, es de grandes proporciones, pero forestal. Pero ha habido puntuales cortes de carreteras. ¿Se han establecido o en qué sentido? No, creo que siguen todavía cortadas algunas carreteras, comarcales, vecinales casi, porque, insisto, es una zona forestal y que transita poca gente, ¿no? Pero, bueno, hoy, pues, hemos tenido esta contingencia. Eso es muy pronto. ¿Se baraja algún tipo de hipótesis? ¿La mano del hombre puede estar detrás de esto? Bueno, según nos comentan nuestros especialistas del dispositivo y el grupo de agentes de medio ambiente, la BIF, la Brigada de Investigación, lo que está claro es que, por negligencia o condolo, el hombre está detrás con toda seguridad, porque no ha habido una tormenta seca, que suele ser el otro motivo que provoque un incendio de este tipo, ¿no? Por tanto, sí, la mano del hombre está detrás, pero vamos a ver si es intencionado o es una negligencia. Es muy pronto todavía para saberlo. Pero es verdad que se daban las circunstancias, en fin, más temibles, 40 grados, vientos de más de 30 kilómetros por hora y una humedad en torno al 12-14 por ciento. Y, bueno, ante el más mínimo descuido, pues, pueden pasar estas cosas. Lo decíamos, lo decimos todas las tardes, todos los días. Íbamos bien en Andalucía hasta ahora, no había habido grandes incendios. Podía ocurrir cualquier tarde y, lamentablemente, pues, ha ocurrido esta tarde. ¿Qué nos puede contar de Peña de Hierro? ¿Sabe usted la preocupación que existe en Nerva con ese paraje natural? Bueno, sé que se ha afectado, pero tampoco tenemos todavía datos de en qué medida. Esa es la verdad. Pero, bueno, creo que sí que se ha visto afectado. Pero vamos a ver, cuando tengamos datos más concretos, los iremos ofreciendo, como siempre. Pero vamos a dejar trabajar a la gente y vamos a ver. Yo espero que con buenos resultados, ¿no? Termino. ¿Cómo se va a afrontar mañana el día? Como la máxima garantía, con los medios dispuestos por todo el perímetro del incendio y con el ánimo, pues, de que podamos estabilizar y controlar cuanto antes el incendio. El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, visiblemente afectado, está siguiendo con preocupación el desarrollo del incendio a pie de tajo, aunque espera tener mejores noticias para el día de mañana. Bueno, pues, la verdad que ahora todavía está el fuego fuera de control. No lo tenemos estabilizado. Esperamos que esta noche seamos capaces de, por lo menos, de entrar en fase de estabilización. No lo sabemos, dependiendo de la climatología, si nos favorece o no, si hay inversión o no hay inversión térmica. Si lo hubiera, podríamos aprovechar hasta mañana hasta que rompa el sol. Y, bueno, el problema es que hay un perímetro muy grande y bastante inaccesible. Es una sierra que es la más alta de la comarca del Andévalo y la que tiene peores accesos, con un matorral bastante espeso, típico del Andévalo, en la comarca de la Contraboco, lo cual es complicado. Es decir, que hay que partir de la base de que es un fuego con un combustible bastante complicado de extinguir. Pero, bueno, el dispositivo está funcionando al 100% y yo espero que toda la noche que vas a estar trabajando, pues, mañana seamos capaces de tener mejores noticias que ahora mismo. ¿Y alguna localidad que tenga lo mejor un desalojo posible? Ahora mismo no hay previsto desalojar ninguna. Ahora mismo el fuego solamente afecta a masa forestal, como digo, en la sierra. Concretamente se llama la sierra del Padre Caro y ahora mismo se está metiendo en un paraje que se llama Navalagüesa, del término de Campofrío y otro que es Cumbre de Verdinalillo, en el Campillo, que afecta a tres términos de la comarca. Y, bueno, pues, en principio es solamente masa forestal, afortunadamente, porque la dirección del viento lo está llevando justo fuera de las poblaciones. Todo depende de cómo mañana se comporte la climatología. ¿La noche se presenta...? Con bastante trabajo. Acabo de decir, ¿qué nos puede decir el paraje de Peña de Hierro? Bueno, Peña de Hierro se ha visto bastante afectado lo que es la masa forestal. Lo que son las instalaciones del parque minero, no. En principio el centro de interpretación del paisaje protegido del río Tinto se ha podido salvar. Y, bueno, el malacate que hay allí y lo que son las instalaciones que se utilizan para lo que es la visita del parque minero. Eso, en principio, está a salvo. Lo demás, pues, está bastante afectado. Evidentemente, hay que, a partir de ahora, pues, hay que pensar que eso hay que restaurarlo. Mañana empezará la investigación. Hasta que no se terminen las causas, pues, no podemos decirlo. Hombre, evidentemente, la mano del hombre tiene que estar detrás, seguro. Lo que no sabemos es de qué manera, qué es lo que tenemos que determinar. ¿Un mensaje para los vecinos? ¿Cómo debemos de afrontar esta situación? Bueno, pues, la verdad es que la situación, bueno, es bastante dramática en el aspecto de medioambiental, ¿no? Es decir, tenemos todo lo que es la sierra más emblemática de nuestra localidad, pues, destrozada. Pues, el mensaje es que, como siempre, hay que tener muchísima prudencia, hay que extremar en esta época el manejo en el medio natural de cualquier tipo de actividad, porque cualquier tipo de actividad puede conllevar en el medio natural este tipo de catástrofes, que afortunadamente no ha habido peligro para, de momento, de vidas humanas, pero sí de enseres personales, de instalaciones, de, bueno, de modos de vida ancestrales en nuestro pueblo, que se ven y se ponen en peligro y se destrozan con la simple irresponsabilidad del ser humano. Es decir, que hay que mandar un mensaje, pues, de que reflexionemos, que esto no es algo nuestro, sí que no es de las generaciones que no tienen que preceder y, por lo tanto, hay que cuidarlo, si no, pues, tendremos días tan calamitosos como hoy. Para combatir el incendio, declarado a las 4 y 10 de la tarde, se han desplazado seis aviones de carga en tierra, un avión de vigilancia y coordinación, un helicóptero de transporte y extinción, otro de gran capacidad y un avión anfibio del Ministerio. Asimismo, han llegado al lugar hasta 120 bomberos forestales, 10 autobombas, una unidad móvil de meteorología y transmisiones, una unidad médica de incendios forestales, una unidad de análisis y seguimiento de incendios forestales, cinco agentes de medio ambiente, ocho técnicos de operaciones y dos de extinción. El dispositivo de extinción han trabajado durante toda la tarde con contundencia, bajo condiciones meteorológicas extremas, humedad relativa del 12% y temperatura de hasta 40 grados. El puesto de mando avanzado se ha instalado en el polígono industrial del Peral, donde los responsables de la Administración regional y local, así como de la Fundación Río Tinto, que gestiona el Centro de Interpretación de Peña de Hierro, visitado hoy precisamente por el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, y el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, han seguido de primera mano la evolución del incendio que se mueve a capricho del viento. En este punto de encuentro, todos se han mostrado por momentos preocupados y esperanzados con que el incendio pudiera estabilizarse antes del anochecer, cosa que finalmente no ha podido ser. Pues con José Luis Pérez, jefe de prensa de Infoca, en el puesto de mando de avanzada en el Peral. Bueno, coméntanos, ¿cómo funciona todo este operativo, José Luis? Bueno, cuando el incendio se prevé que puede ser largo, que va a durar, que es un incendio grave, pues lo primero que se instala es el puesto de mando avanzado, ¿vale? Que esto es un PMA, donde se ubica en primer lugar la UMMT, que es la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones. En este caso también tenemos la unidad móvil del Ministerio, del Mapama, del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, porque son medios destinados del Estado en Andalucía durante la campaña de incendios y compartimos la labor de la función que tiene una unidad móvil. Esto lo que recoge fundamentalmente son los datos metrológicos, la velocidad del viento, la temperatura y también es un sitio de registro para todos los compañeros y medios que llegan al incendio. Muy importante saber quiénes están para que todos los que están en el incendio luego salgan. Entonces ellos controlan desde esta unidad móvil absolutamente todos los parámetros que hay en un incendio. Velocidad del viento, temperatura, humedad relativa y con esto se ayuda a elaborar los planes de ataque de los técnicos de extinción al incendio. Los datos que sacamos de la UMMT son datos muy importantes para las labores de extinción. ¿Ante qué incendio estamos? ¿Cuáles son las características de este incendio? Bueno, este incendio que desgraciadamente yo te comentaba anteriormente que yo creo que es el tercer año que vengo prácticamente en esta misma zona. Esto no quiere decir que sea intencionado o que no lo sea. Eso ya lo dirá la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Infoca. Este es un incendio topográfico en el sentido de que no es un incendio plano, es decir, un incendio que cuesta muchísimo trabajo la labor de extinción porque las montañas son muy pronunciadas. Es una orografía bastante mala para trabajar por tierra. Entonces nos tenemos que apoyar mucho en los medios aéreos. Y eso tiene una dificultad que dentro de muy poquito los medios aéreos se tienen que retirar. No pueden volar una vez que oscurezca. Además, tienen que tener el tiempo suficiente para volver a las bases. Esto es un incendio donde el viento sopra de levante, con una temperatura elevadísima, que estamos en torno a los 38-40 grados durante toda la tarde. Entonces, eso es la gente que está metida en incendios, compañeros. Eso es prácticamente insoportable. Es un incendio muy parecido en cuanto a temperatura al que tuvimos en el día de ayer en Tarifa, que estuvimos trabajando todos los días en la provincia de Cádiz. Además, hay muchísima vegetación, que eso también es muy perjudicial para la labor de extinción. Y bueno, esperemos que lo que estamos haciendo por tierra, machacando por aire e intentando bajar la intensidad de las llamas, porque los medios aéreos no pagan los incendios. El medio aéreo lo que hace es que baja la intensidad de llamas para que luego por tierra se le pueda rematar. Y en eso estamos. Pensamos que cuando caiga un poco la temperatura de noche, si amaina un poquito el viento, que el viento ahora mismo no ayude en absoluto a la labor de extinción, esperemos al menos estabilizar el incendio en las próximas horas, que no sería mala cosa. Para que se hagan una idea todos los que nos están viendo y escuchando por la radio también. Los compañeros que están ahí en el Tajo, ahí dentro, ¿cómo lo están pasando ahora? Haznos una radiografía de cómo es el trabajo. Yo te puedo decir que pueden perder dos o tres kilos en un incendio, ¿no? Tranquilamente. Van muy bien protegidos con los trajes de los EPI, los equipos de protección individual. Claro, estos trajes pesan muchísimo porque los pantalones son ignífugos, las camisas son ignífugas, van protegidos con unos cascos especiales, con unas gafas especiales, van protegidos con unos chalecos igníficos que son especiales, que lo que hace es que te protejan de las llamas pero impide que transpire la piel. O sea, el sudor se queda dentro. Entonces, la labor es complicadísima, no solamente por el esfuerzo físico, sino también por las condiciones meteo, que en este caso no son las más idóneas. Están preparados, el adiestramiento diario que tiene el personal de tierra y el personal aéreo es prácticamente diario y están preparados. Pero bueno, por muy preparado que estén una persona, cuando te tiras con estas condiciones dentro de un incendio, al final se nota. ¿Qué pasa? Que ellos cuando se quieren ir, quieren irse con el trabajo bien hecho. Y entonces, muchas veces les puede ese ansia a realmente las fuerzas físicas. Yo sé que a muchos compañeros a lo mejor les faltan las fuerzas físicas, pero ese afán de dejarlo lo mejor posible antes de que venga el relevo les hace trabajar por encima de sus posibilidades. Yo he estado con ellos un par de veces dentro de un incendio grabando algunas cosas y es insoportable. Para mí era insoportable, insoportable. Yo no sé cómo ellos pueden trabajar de esta forma. Es cierto, es su labor, ¿no? No hay tampoco que decirles que hacen nada extraordinario, porque es su trabajo. Pero una vez que lo conoce, hay que valorar muy, muy mucho lo que hace este personal por tierra fundamentalmente. Bueno, ¿son suficientes los efectivos que están trabajando? ¿Nos hablaba el delegado de más de media docena de aviones de 70 efectivos ahí a pie de tajo? Sí, muchas veces no se trata de meter mucha gente. Se trata de utilizar bien la gente que hay, ¿vale? Entonces tú puedes meter 2.000 personas aquí que no hacen nada. Yo con esto te digo que, por ejemplo, un incendio en la provincia de Huelva, que el año pasado fue muy mediático, que fue el de Las Peñuelas, la gente conoce el incendio de Doñana, pues entre unos efectivos y otros sumaron 700 en los cuatro días de extinción. No hace falta más gente. Sí que al final lo que hay que saber es utilizar los medios que tiene. Hay 13 medios aéreos, son muchos de ellos medios pesados que lanzan muchísima agua, los hidroaviones y los tangos, que son los helicópteros de gran capacidad, que tiran 5.000 litros de agua cada vez que pasan y hay que saber utilizar. Y para eso están los técnicos de extinción y el director de la extinción, que saben perfectamente por dónde hay que atacar el incendio. Tú la llama no la puedes apagar. Lo que hay que hacer al incendio siempre es cortarle por delante. Y en eso estamos, intentando parar el incendio cuando llegue un punto determinado. Y fundamentalmente lo básico es que la gente que está trabajando tiene que salir y tiene que salir bien. No merece la pena perder a nadie ni herir a nadie. Por extinguir un incendio lo importante es que todo el que sale al incendio vuelva en las mejores condiciones posibles. Hay un hashtag en Twitter que se llama yo quiero verte mañana y nosotros queremos ver mañana a nuestros compañeros tal y como han entrado hoy. Un poquito más cansados van a salir, pero lo queremos ver sal y salvo. Sí. Oye, antes de que llegue mañana va a pasar la noche. Sí. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues la noche, ahora cuando llegue el ocaso, se van a retirar todos los medios aéreos, volverán a sus bases. Si mañana el director de la extinción lo concederá oportuno, volverán a trabajar y de noche se va a quedar el personal por tierra. O sea, este personal que ahora no va a ser... ¿De la noche? Sí, sí, eso es así. No van a ser los mismos. Vienen los relevos, evidentemente. El plan Infoca es un plan regionalizado, quiere decir regional, que vendrán gente de Córdoba, vendrán gente de Málaga, vendrán gente de muchos sitios para ir haciendo los relevos y aquí se van a quedar trabajando por tierra toda la noche, tanto con los vehículos de autobomba como con los motoserristas. Se meterán máquinas pesadas para ir haciendo esos cortafuegos perimetrales para rodear al fuego. De noche, los incendios, de noche es cuando mejor se trabaja, aunque quizás es el momento del día más peligroso. Termino. Da una tranquilidad veros trabajar. Tremenda. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por estar aquí. Gracias a vosotros. ¿De acuerdo? Preocuparnos y dar nuestro apoyo. En cuanto nos enteramos de la noticia, estuvimos en contacto a través de un grupo que tenemos de todos los alcaldes de la Cuenca Minera. Mostramos nuestro apoyo, pero decidimos venir in situ y acompañar a los compañeros y mostrar nuestro apoyo, ofrecer los medios que tenemos, protección civil, lo que fuese necesario. Sabemos lo que es esto. Ya el año pasado tuvimos un incendio que empezó en nuestro término municipal y atravesó Campillo y Campillo fue el pueblo más afectado, aunque empezó en nuestro término. Y aparte de ese incendio, tuvimos 15 conatos más de incendio en nuestro propio municipio. Así que sabemos lo que es tener que salir corriendo de día, de noche, de madrugada, de una reunión, irte corriendo, cambiarte, irte corriendo un incendio y simplemente mostrar nuestro apoyo y venir a informarnos. Estuvimos en Nerva, luego hemos estado en Campofrío con Merchi, su teniente alcalde y concejalas también. Y ahora hemos estado en la DESA porque lo que nos preocupa es que el viento pueda cambiar la dirección y tengamos que evacuar la DESA, que sí está en términos municipales de Río Tinto, por problemas de humo. Y simplemente hemos venido otra vez a informarnos sobre este asunto y volver a estar con los compañeros, a saludar al señor delegado y mostrar nuestro apoyo. Otra cosa no podemos hacer. Estaban hablando, no sé si me lo puedes tú confirmar, de que se estaban pensando poner el nivel 1 por la proximidad a la DESA. Sí, lo acabo de escuchar. O sea, justo cuando me estaba invitando a hacer la entrevista, he escuchado a los técnicos que estaban a nuestro lado decir que se iba a activar el nivel 1. Por desgracia... Y tenemos una noche como la de aquella noche hace un poco más de un año. Mucha calor y mucho viento. Todo lo contrario. Y sabemos lo que es eso y simplemente aportar nuestro granito de arena que sabemos que se agradece. Pues con el director general de la Fundación Río Tinto, Gonzalo Luis Bonilla, al que le hemos visto en todo momento muy preocupado, Gonzalo Luis. Bueno, claro, yo creo que no es para menos. Lo que estamos viendo es un desastre. La preocupación es el sentimiento menos negativo que podemos tener. La verdad es que afloran otro tipo de sentimientos que son más difíciles de controlar. Habéis estado esta misma mañana con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, enseñando eso prácticamente a toda Andalucía. Sí, ha sido un día muy importante para la Fundación porque, como sabéis, abrimos el 16 de julio el centro de visitantes y hoy hemos tenido la visita del vicepresidente de la Junta, del consejero de Medio Ambiente, del presidente de Diputación. Todos hemos estado muy contentos de estar en un centro que está teniendo una acogida extraordinaria por las 2.000 personas que han pasado ya por ahí desde que abrimos. Y bueno, el día prometía, prometía muy bien y ha acabado como estáis viendo. Una pena. Bueno, se sabe que el entorno sí se ha afectado, pero se ha salvado el centro de interpretación, el malacate minero que está al lado. Bueno, yo creo que todavía es pronto para asegurarlo. Parece que las noticias son positivas en ese sentido, pero tenemos que esperar a verlo mañana, si es que se puede acceder a la zona y comprobar que efectivamente no ha habido daños, al menos en esos dos elementos que son muy importantes. Pero todo lo que hay alrededor, pues la verdad es que se ha perdido. La arboleda, la zona del antiguo poblado de Peña de Hierro, por las noticias que nos llegan. Y es algo muy triste. Bueno, imagino que esperarás a tener todos los datos encima de la mesa para ver cuándo se puede abrir de nuevo el centro, en fin. Sí, bueno, por supuesto, hoy hemos desalojado en cuanto vimos el humo. Y sí, en principio, mañana están cortadas las visitas, estamos anulando todas las solicitudes que teníamos ya cursadas. Y esperemos que en el menor tiempo posible pueda estar en servicio de nuevo. Bueno, a ver si el efecto solidaridad ahora sirve para dar un repunte, ¿no? Bueno, yo... Porque había tenido una marcha el inicio de este centro, José Luis. Sí, ya os digo, muy contentos con la respuesta que ha tenido. Pero ya que has dicho la palabra solidaridad, yo creo que con quien hay que solidarizarse en este momento es con el operativo que está trabajando en la extinción de este incendio. La verdad es que lo que se ve desde este puesto de control es una cosa impresionante. Yo creo que... Yo ya sentí admiración por el trabajo de estas personas, de estos profesionales. Pero lo que estamos viendo desde aquí, que aquí hay varios corrillos de personas y desde aquí vemos que aparecen llamas en un foco y decimos, mira, acaban de aparecer llamas por allí, por la izquierda. Y antes de que terminemos de decirlo, ya aparece un efectivo extinguiendo el foco. Es una cosa verdaderamente impresionante y digna de elogio, de felicitación. Yo creo que esa es la buena noticia del día, que tenemos un operativo de una profesionalidad, de una capacidad de respuesta y una eficacia tremenda. Esa es la buena noticia del día, dentro de que es un día de muy pocas buenas noticias. Bueno, saludos y ánimo porque esta gente nos van a sacar para adelante esto. Seguro que sí. Confiemos en ellos. Bueno, pues con la concejala de seguridad, con Sonia Granado, porque por más que preguntamos por el alcalde, parece que está en el tajo. El alcalde desde primera hora, desde que nos enteramos del incendio, él se metió a trabajar y la noticia que tenemos de él es poca porque está en el tajo, vamos, que no tenemos otras noticias. Vale, pues como concejala de seguridad, ¿qué efectivo ha puesto en funcionamiento el ayuntamiento de Nerva? ¿Cómo se ha actuado? Pues en un principio, bueno, teníamos la policía local que estaba de servicio, inmediatamente después se llamaron para reforzarla porque vimos que, bueno, el incendio era más de lo que parecía, pero al final la policía está casi al completo, de forma voluntaria, lo cual tengo que agradecer desde aquí. Y con Protección Civil también están todos los voluntarios a disposición, incluso están en el tajo, ¿no? Bueno, rápidamente controlaron ustedes todos los accesos a la zona del incendio, porque había gente que quería entrar a ver sus huertos, ¿no? Sí, sí, claro. En un primer, bueno, también tuvimos llamadas de los vecinos, de las barriadas más cercanas a lo que era el incendio porque era muy llamativo el humo, ¿no? Más que en ningún momento se ha corrido peligro de la proximidad al municipio. Pero sí que nos acercamos hasta a los vecinos para calmarlo y, bueno, allí también nos dimos cuenta de que había muchos vecinos que se estaban yendo hasta Peña de Hierro porque había muchos huertos. Con lo cual, Protección Civil y Policía tuvo que irlos a buscar para sacarlo porque con el viento era imposible controlar la dirección del fuego. Y, bueno, esa era sobre todo el dispositivo local, ¿no? Que tengamos noticias no ha pasado nada, ¿no? Con ningún vecino ni nada. Nada, nada, nada. Ahora mismo lo tenemos en la granja de un vecino, que es lo que ahora mismo está más activo y esperemos que se quede ahí y que no pase más. Pero, bueno, con ningún vecino ni daño, todo lo que, bueno, lo que podemos ver, toda nuestra Peña de Hierro, Fundación, ¿no? Es una pena que vosotros que sois compañeros no sabemos lo que teníamos programado para este fin de semana, que empezábamos mañana a las 7 de la mañana a montar y, bueno, pues de momento ahí estamos, en stand-by. Bueno, ante todo la seguridad de los vecinos, ¿no? No podemos aventurarnos en... No, no, eso ante todo, la seguridad, apagar lo antes posible y controlar este fuego y, bueno, después veremos los daños y, bueno, ya veremos dónde... Voy a aconsejarle a Gusto trabaja esta gente, ¿no? De la Infoca, ¿eh? Bueno, es... Personal de la Infoca, es tremendo. Hablando con el director de Fundación, ¿no? Decía, es que es impresionante ver la coordinación, cómo trabaja, tanto lo... Bueno, y yo le hacía referencia, digo, aquí vemos los aéreos, ¿no? No las 70 personas que tenemos en tierra, ¿no? Que es lo que a mí más me pone la piel de gallina, ¿no? Cuando pienso en ello y desde aquí, pues, mi poca aportación es agradecerle, pues, esta coordinación y, bueno, ya veis en un momento el puesto de mando, la coordinación con la policía, con la ORECIVI, con... Bueno, pues, con todos, ¿no? Muchas gracias. Concedal, imagino que doblemente preocupado por lo que estamos viendo alrededor y porque el Festival Peña de Hierro, pues, no sé yo si pueda celebrarse en estas circunstancias. No lo sé, no lo sé. Estoy hecho por vos. El Festival Peña de Hierro ahora mismo veo un poco lo de menos, ¿no? Lo demás es que no haya daño... Más allá que el ecológico, que es insoportable, que no haya daños personales. Mucha gente es muy nerviosa porque ahí hay muchos huertos, hay mucha gente que se había metido a intentar salvar a los animales. No sabemos todavía el alcance de esto y, no sé, el Festival yo creo que es lo de menos. Tendremos que tomar una decisión porque tenemos contratos hechos y sería un daño irreparable. Tenemos muchas entradas vendidas, había despertado... Y no sé si, dependiendo del balance de daño, pues, podríamos trasladarlo a otro lugar, como puede ser a lo mejor Plaza de Toros, o incluso cambiarlo de fecha, aunque eso es más complejo porque los artistas más en agosto tienen las fechas muy cogidas, ¿no? Entonces, tendremos que tomar la decisión mañana y, yo qué sé, todo lo que es producción, menos más que ha sido hoy, porque si llegase mañana hubiera sido... Claro, hubiera sido... Hubiera volado toda la producción de aquello, ¿no? Y van a empezar mañana a primera hora a montarlo. Yo estoy hablando ahora mismo con la empresa de Impulsão, la que monta la producción y, bueno, de momento hemos parado un poco todo a la expectativa de que... de ver qué decisión tomamos a la vista del alcance de que tenga esto. Bueno, tenemos plan B, pero hay que esperar a ver qué evolución toma esto. Pues, evidentemente, el plan A... O sea, el plan A ya no existe. El plan A, lamentablemente, por más que me duela, por más que me haya tocado vivir esto también, el Peña de Hierro, como escenario, ahora mismo no existe y no sé si alguna vez volveremos a tenerlo. No sé si alguna vez volveremos a tenerlo. Espero que sí, porque eso es un logro que ha tenido Nerva, que ha sido capaz de, en un paraje natural, conseguir diez años seguidos de grandes artistas y grandes eventos y consolidar un festival de esta magnitud. Pero yo creo que el que tanto soy, si soy yo el que está el año que viene, como el que venga, creo que debe de intentar de apostar y de aprovechar todas las oportunidades que se presten a intentar recuperar eso, porque eso es algo que a los nervenses les duele, les pesa. Yo vengo de la exposición de Rosario Moreno y allí estaba todo el mundo con las lágrimas saltadas cuando he dicho, porque se daban los colores de nuestra tierra y claro, eran verdes o que tal, digo, el verde esperemos verlo algún día. Lamentablemente, en los ojos de Rosario Moreno sí se puede verlo. Ahora mismo, pues, el verde está bastante oscuro. Bueno, pues, con el delegado de Medio Ambiente, que a muchos les sonará, a muchos nervenses, con José Antonio Cortés, bueno, vamos a ver cómo está la situación en estos momentos y después entramos en mayores análisis. Pero la situación ahora. La situación ahora es que hay que decirle a la población de Nerva de la granada de Río Tinto y de Campo Frío que esté tranquila. El dispositivo Infoca es, sin duda, el mejor efectivo contra incendios forestales del mundo. Y el dispositivo que está montado con 13 medios aéreos, que parece que hay un helicóptero o un avión, no, hay 13 medios aéreos actuando, están impidiendo que el fuego se propague, están atajando los focos, el foco sur está ya prácticamente atajado, y ahora estamos en el foco norte-oeste, dirección Campo Frío, y esperemos que el trabajo que se está realizando, que es muy bueno, se ayudan las condiciones climatológicas y el viento cambia de dirección, que al parecer los técnicos dicen que dentro de un par de horas va a cambiar de dirección, puede ayudar a que se ataje lo antes posible. Pero lo que comunico a la población de Nerva específicamente es que estén tranquilos, que está el mejor dispositivo del mundo actuando y que se está actuando con diligencia, con prontitud, con rapidez. En algún medio está saliendo, en algún medio digital, que no hay medio, que no hay efectivo, eso es totalmente falso, porque como tú estás comprobando y están comprobando estas cámaras, los aviones no dejan de pasar, y los helicópteros, y tenemos 70 efectivos a pie de incendio, 10 tanquetas, es decir, que el dispositivo que se ha montado es enorme, ha venido un refuerzo de Sevilla, tenemos dos aviones de Málaga, es decir, que para nada es cierto lo que se está comentando en algunas redes sociales que, como ya sabemos, se dedican a difundir bulos para alarmar a la población. La población debe estar tranquila y debe estar confiando en este enfoca que no va a fallar a Nerva ni a Andalucía. Bueno, la rapidez de actuación, como usted ha comentado, ha sido crucial y determinante. Como hace siempre el enfoca, en el momento que se detecta, desde la torreta que tenemos al fondo, en la Sierra del Pecaro, el foco se alerta, los medios estuvieron aquí, inmediatamente se avisa, por la importancia de la masa forestal, que iba a ser un incendio bastante importante, se avisan a los medios aéreos y prácticamente en 15-20 minutos estaban ya los medios descargando. Por lo tanto, insisto, lo que están diciendo algunas personas malintencionadas en las redes sociales es falso. Se actúa con prontitud, se continúa actuando con total efectividad y rapidez y negligencia y es inevitable que algunos se dediquen a difundir bulos para alarmar a la población cuando debería ser todo lo contrario, sino tranquilizar a la población, en este caso de Nerva, también de Campofrío, que estamos en contacto con su alcaldesa y con sus concejales para que sepan que en la medida de lo posible vamos a impedir que llegue hasta Campofrío este incendio. A ver, delegado, pinta que la cosa se va a estabilizar en las próximas horas. ¿Apostamos por que sea antes de anochecer? Esa es la intención, esa es la intención, porque si el fuego está controlado antes de anochecer, eso favorece mucho el control de la posible propagación de otros focos que aparezcan. Pero hay que estar siempre con los dedos cruzados pensando en que las condiciones climatológicas no cambien y que ayuden y favorezcan la intervención que se está realizando. Por lo tanto, esperemos que sea así. Los datos que nos están aportando los técnicos de Infoca son así, pero, insisto, ya tenemos bastante experiencia con el año pasado que muchas veces cuando parecía que teníamos controlado un incendio aparecía otro foco o cambiaba la dirección del viento y nos provocaba un momento de nuevo peligro. Pero esperamos que se cumplan a las previsiones que todo se mantenga como hasta ahora. Estamos viendo que el viento se ha estacionado y esperemos que las previsiones en dos horas, tres horas den un aspecto más positivo del que tenemos en estos momentos. ¿Están manejando ya datos? ¿Se puede hablar ya o dar un anticipo de esta área quemada? No. Hay que ser muy... Ni tampoco, aunque intuimos que ha sido provocado, tampoco podemos asegurarlo. Pero los técnicos ya están actuando sobre el terreno para donde ha sido el foco de inicio y si ha sido provocado o no. Pero qué curioso que hoy hayamos estado en Nerva haciendo un homenaje totalmente merecido a la recuperación de nuestra memoria histórica, que hayamos estado en Peña de Hierro visitando el centro de interpretación de la mina del río Tinto y que hoy, hoy mismo, a los 15 minutos de abandonar el lugar aparezca un fuego en el mismo sitio que hemos estado visitando. Por lo tanto, casual, no hay nada en esta vida. Lamentablemente, hay algún terrorista medioambiental, algún pirómano que ha estado aprovechando esta ocasión y le han ayudado en las condiciones climatológicas. Pero el 96% de los incendios son provocados bien por negligencia o por voluntariedad. En este caso, entendemos que ha sido por voluntariedad, aunque lo tendrán que confirmar los técnicos de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de Alifoca. Bueno, vamos terminando. La parte del delegado es usted, obviamente, una persona, un nirvense más. Y seguramente ha vivido esto de forma diferente. Totalmente, lo viví esta mañana. Esta mañana, cuando estuve viendo lo de la memoria histórica, bueno, las lágrimas floraron, ¿no? Porque estábamos viendo huesos de personas que eran familia tuya, que eran vecinos tuyos, ¿no? Por lo tanto, esto se une a ese dolor de esta mañana. Yo no entiendo que haya personas que hagan daño de esta forma, no a Nerva, que lo hacen, sino también a lo que es nuestra riqueza forestal, nuestro empleo. Estamos afectando a Río Tintos Fruinos, a Los Naranjos, es decir, que no lo entiendo. Y este tipo de delitos deben ser perseguidos, deben ser detenidos y deben ser metidos en prisión, porque no hay derecho a que haya personas que se dediquen a quemar Huelva, me centro en Huelva, porque es mi responsabilidad año tras año, ¿eh? Y que no aparezca nunca, lamentablemente, ningún detenido ni ninguna persona entrando en prisión. Yo creo que es hora ya de que todos los ciudadanos se conviertan en agentes activos, denunciantes de este tipo de personas que se dedican a quemar nuestros campos, sobre todo en verano. Muy bien, Andrea, pues esperemos que esto, en fin, sea favorable, ¿no?, antes de la noche. Esperemoslo, no solo por Nerva, ¿no?, sino también por lo que es la riqueza forestal de nuestro entorno. Muchas gracias. Gracias. La noche en Nerva será larga e intensa a la espera de la evolución que pueda tener este incendio que ha tomado fuerza gracias a las condiciones meteorológicas extremas que se han registrado en la zona durante todo el día, a las que hay que sumar las condiciones del terreno muy duro y agreste.